Hymno y Rescate Con esa alegría mis amados hermanos Porque así como Cristo Nos rescató del pecado para no morir Así debemos de predicar De tus mandamientos a toda la humanidad Así como Cristo me rescató Del pecado para no morir Así como Cristo me rescató Del pecado para no morir Así, así debo predicar De tus mandamientos a la humanidad Así, así debo predicar De los mandamientos a la humanidad Alabad a Jehová Invocando su santo nombre Cantante con gozo Invocando su santo nombre Así debo predicar Con ese gozo Alabanzas a Jehová Son las melodías de la agrupación musical Israel Israel, un viejo de vida Por eso, así debo predicar Por eso, hermanos No se olviden del Señor Por eso, hermanos No se alejen de Israel 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 Debemos de predicar Te alabaré a mi Señor Con todo mi corazón Y alzaré mis ojos A ti, Señor, clamaré Oh, Señor, dame las fuerzas Para poder yo soportar No permitas que desmaye, oh, Señor Te alabaré, oh, mi Señor Con todo mi corazón Alzaré de mis ojos A ti, Señor, clamaré Te alabaré, oh, mi Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Alzaré de mis ojos Y a ti, Señor, clamaré Oh, Señor, dame las fuerzas Para poder yo soportar No permitas que desmaye, oh, Señor Oh, Señor, dame las fuerzas Para poder yo soportar No permitas que desmaye, oh, Señor Pruebas Pruebas Y pruebas Y pruebas pasaremos, oh, mi Señor Más con tus mandamientos Me apagaré, bendito Dios Porque te alabaré Porque te alabaré Con todo mi corazón A ti, bendito Dios Más con tus mandamientos Si pruebas pasaré, oh mi Señor, más con tus mandamientos me apararé, bendito Dios. Pruebas y pruebas pasaré, oh mi Señor, más con tus mandamientos me apararé, bendito Dios. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Esa alegría, mis amados hermanos, en este día, santo para Jehová, tus alabanzas cantaré, oh mi Señor, con todo mi corazón, con lágrimas de alegría, te cantaré, bendito Dios. Sus alabanzas cantaré, con todo mi corazón, con lágrimas de alegría, te cantaré, bendito Dios. Tus alabanzas cantaré, con todo mi corazón, con lágrimas de alegría, te cantaré, bendito Dios. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Esta es la alegría del pueblo de Dios, te alabamos con las palmas, del corazón, bendito Dios. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Tus hijos de la agrupación musical, Israel, hermoso de vida, y nuestras hermanas cantaré, oh Señor. Las hijas de Israel, directamente desde San Paulo, Brasil. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Oh Señor, dame las fuerzas para poderlo soportar, no permitas que desmaye, oh Señor. Dios, mis hermanos, después de habernos regocijado con los himnos inspirados en el pueblo de Dios, que la paz y gracias sean con vosotros, mis amados hermanos.